Tu recuerdo a ti al día Cuando me encontré contigo Fue un día inolvidable para mí Cuando tú me llamaste Y el pecado me sacaste Me diste nueva vida en ti Oh Jesús Se me recordaré aquel día Tan especial para mí Cuando en tus brazos me tomaste Me trajiste a tu redil Yo me encontraba perdido Sin tener a dónde ir Yo me encontraba perdido Sin tener a dónde ir Tu querido hermano Aprecia lo que Dios te ha dado Él estará contigo hasta el final No temas ni desmayes En las luchas y en las pruebas Porque se acerca el día Que nos llevará el Señor A un lugar que ha preparado En los ojos serán Ese lugar Donde hay calles de oro Y un mar de cristal Allá estaremos tú y yo Por toda la eternidad Allá estaremos tú y yo Por toda la eternidad No temas ni des沒 No temas ni desemas ni desmane Ese lugar de yo